Dice cubano, tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Martí la prosa de Rijén Busca una guayabera con un sombrero de huevo Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Para que te llene la bomba de raro Tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad, da la vida por su tierra Vive de frente y derecho, preparado para el combate Y a su bandera se aferra Para la primera Vaya camina por arriba el bando Vaya camina por arriba el bando